Hermano Puertas, ¿cómo podemos evangelizar a una persona atea? Más sencillo que matar una pulga con las uñas. Usted, hágale una pregunta al ateo. Le dice, amigo, ¿es verdad que los ateos no creen en Dios? ¡Claro que no creemos en Dios! ¿Y por qué no creen en Dios? Porque Dios no existe. ¿Y quién te dijo que Dios no existe? Bueno, yo he oído por ahí que Dios no existe. Ah, pero no has oído el contexto. Léale, Salmo 14, versículo 1. Y Salmo 53, versículo 1. Allí está escrito, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y vuelvo a hacerlo a leer en el otro contexto. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces tú le preguntas, ¿quiénes son los que dicen que no hay Dios? Y él va a decir, bueno, ahí dice que los necios. Y tú dices que no hay Dios. Bueno, yo decía, aquí en adelante no voy a seguir diciendo que no hay Dios. Porque me estoy dando cuenta que yo como que estoy en el grupo, ¿en el grupo de qué? De los necios.